Muy buenas tardes, en esta oportunidad vamos a hacer el ensayo de capacidad cortante de los suelos y bueno los integrantes somos Tindala, Jordan Callapiña, Samuel Miranda, Junior Gómbora y Roger Año Bueno, los materiales que vamos a utilizar en esta oportunidad para armar el dispositivo de capacidad portante son unos chinches, un pegamento, un martillo, un alicate y un cúter para que quede el dispositivo correctamente armado Una definición que podemos hacer acerca de lo que es la capacidad portante es lo que es capacidad de carga límite que viene a ser la presión que se ejerza en una cimentación y que sin que esa penetra en el suelo Otro lo que es la capacidad de carga admisible que viene a ser la capacidad de carga límite dividido entre un factor y a todo esto le llamamos lo que es la capacidad portante Bueno, el objetivo del ensayo es explicar los principios que se usan para determinar la capacidad portante de los suelos para tener criterios de cálculo y de diseño locales Antes de empezar veamos detalladamente nuestro dispositivo Bueno, ahora vamos a proceder a hacer el ensayo con el cual procederemos de la siguiente manera Bueno, ahora hemos enumerado el dispositivo cada uno en cada parte como dispositivo número 1, 2, 3, 4 y 5 Bueno, ahora aplicaremos una fuerza en el aparato número 1 el cual a su vez hará que se aplique una fuerza en el aparato número 2 que irá en forma vertical hacia adelante el cual hará que el aparato 3A y 3B de un giro entonces esto ocasionará que el aparato 4A, 4B, 5A y 5B se comience a mover en forma vertical hacia atrás Ahora haremos el procedimiento Como vemos el aparato 3A y 3B ha comenzado a dar un giro por la fuerza que se ha aplicado vertical en el 1 y en el 2 y el aparato 4A, 4B, 5A y 5B ha dado un movimiento vertical hacia atrás Eso fue todo lo referente al ensayo Gracias por su atención Gracias por su atención